aquí estamos de regreso Luna TV canal cincuenta y tres avaneciendo espero que usted tenga Angelita Villamagui con todos ustedes que usted tenga ese cafecito en la mano para degustarlo como buen dominicano para despertar para sentirnos señores como es eh Estados Unidos le recomienda a sus ciudadanos ciudadanos ustedes saben que hasta los dominicanos nacionalizados entonces son ciudadanos no viajar a República Dominicana hay una foto por ahí de un aeropuerto y emitió este miércoles una nueva alerta con la que le pide a los ciudadanos no viajar a República Dominicana que pena con el aviso nivel cuatro centro para el control de prevención de enfermedades advierte muy alto el nivel de COVID-19 en el país y ellos en tal sentido las autoridades norteamericanas piden a sus ciudadanos que lean sobre la página del COVID-19 del departamento de estado antes de planificar cualquier viaje internacional hasta este miércoles veintiuno de abril la República Dominicana acumula doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos cuatro casos de coronavirus de los que treinta y nueve mil cuatrocientos casos de coronavirus son están activos en la actualidad y tres mil cuatrocientos treinta y cinco fallecidos a consecuencia de esa enfermedad eeuu está equivocado y le pide a su ciudadano les recomienda que no que no que no vayan a República Dominicana y quiénes son señores lo que tienen más alto índice para nosotros eh ciento y pico de miles de contagiados y ellos a su vez tienen así tienen ellos mucho más muertos que nosotros y mucho más contagios entonces están pidiéndole eso hacerle daño a la República Dominicana y lo interpretamos como una guerra lo interpretamos como una guerra contra nosotros porque lamentablemente así no se puede aquí la gente tiene control de sus pasos y si usted viene donde usted quiera en República Dominicana usted tiene sus controles como en todo el mundo aquí no hay tanto contagio y este país se ha destacado por haber controlado mucho más que otros tantos países de la región para entonces que esta gente se destapen diciendo que eso es así así no se puede pero nada tenemos que ser como se llama tolerantes no abrirnos fuego pero no no nos ha gustado para nada esa actitud de estados unidos que siempre quieren sobresalir en todo y por eso es que tienen problemas con nosotros a veces señores a veces nos sentimos mal por ahí señores yo comencé diciéndole a ustedes ya tengo que irme porque cada vez que ese tiempo se me acaba como que eso me complico pero comencé por ahí diciéndoles a ustedes que aquí en santiago el tránsito vehicular es muy complicado y ustedes saben los entaponamientos que hay aquí en todas partes y nosotros hemos tratado hicimos una reunión con el presidente de del consejo estratégico de desarrollo de santiago lo que señor ricardo fonder que asumió ahora y le pedimos específicamente el caso de la zona sur la construcción que incluyera dentro de las necesidades prioritarias de santiago para descongestionar el tránsito la construcción de unos elevados en la zona sur transitar por lo que es la avenida circunvalación en el área de supermercado la fuente y otros negocios por ahí es un caos le pedimos que se incluyeron elevado desde esa área hasta nivaje y otros que haga cruz desde la pucamaima hasta la entrada de los jazmines con esos señores descongestionamos lo que se llama ese tránsito que es un no voy a decir el tema pero es un dolor de cabeza porque los camiones que vienen de tránsito por la por santiago con sus cargas las patanas con cargas que van a otros pueblos de la línea noroeste y de puerto plata y toda esa esa costa norte que tienen que transitar por santiago se le construyó la avenida circunvalación norte y nadie la quiere usar porque hay que pagar un peaje que ellos las cobran a los dueños de la carga pero para ahorrárselo cruzan por aquí por la circunvalación y aquí no hay autoridades que puedan frenar eso